La moderna en este aniversario 154 de la Dastalla del 5 de Nevada. En continuación, la afirmación de los 36 años de la volcidad del festival de la Onga. La dimensión de lasohas de la ciudad, la generación de los 30 años de la inclinación del siglo XXI. Instrucción, profesor Luis Alberto Mendoza, director, maestro José.